Cuéntame un poco tu comentario, tu experiencia del entrenamiento. Bueno, considero el entrenamiento que hicimos acá, logró sentar unas bases fundamentales para las cuales poder cada uno desarrollar la profesión en función de los deseos, en función de los gustos, en función de las posibilidades de cada uno. Creo que la posibilidad de haber tenido gente del exterior que viniera, a nivel reconocido, como bueno, ha sido el caso de Damián y Ariel, también genera un nivel de validez del programa que le da un diferencial respecto a otros programas que pueden llegar a surgir. Y bueno, básicamente creo que es el punto inicial como para, bueno, de acá en adelante, poder desarrollar la profesión a nivel local e internacional y, bueno, generar nuevos estándares para lo que sea el coach en el uruguayo. Buenísimo.